El dolor de cabeza, totalmente falso. No es algo que me agrade ni me interese. Sergio Sendel anda quedándose con unos terrenos con 14 propiedades. Su fama de ser una persona realmente complicada lo ha llevado a estar en la boca de todos. Y ahora precisamente una nueva polémica se ha hecho presente en su vida y justamente lo están señalando de haber cometido una serie de negocios bastante turbios. Y es que precisamente el reconocido antagonista de distintas telenovelas ahora está siendo señalado de haber cometido ciertas irregularidades en sus negocios que implicarían entonces dolo, arbitrariedad e incluso despojo. Y desafortunadamente todo esto estaría relacionado con la familia de Jorge Reynoso quienes actualmente están tomando las acciones pertinentes para que se haga justicia. El caso precisamente recientemente se dio a conocer a través de la revista TV Notas donde Silvia Paulette Prado, quien justamente es la hermana de Jorge Reynoso estuvo rompiendo el silencio sobre este particular caso y estuvo mencionando entonces que aparentemente se había cometido una invasión de la propiedad. A pesar de que el reconocido actor ha estado negando esta situación lo cierto del caso es que la familia Reynoso no piensa descansar hasta que se haga justicia. Nosotros no podemos decirle, no, ya no queremos que acusen al señor. Ellos continuarán con la investigación. De hecho, a través de una serie de entrevistas, Silvia entonces estuvo contando la historia de estos inmuebles mismos que aseguran fueron parte del gran trabajo de su padre quien justamente se destacó como un gran publicista. Lo ganó con su trabajo y con su creatividad y es por eso que hay tantas propiedades. De hecho, Silvia estuvo mencionando que su padre la había heredado a ella y a su hermano pero ellos justamente no se encontraban dentro de México. Y a raíz de que ellos se encontraban en el extranjero su prima Gabriela fue la que se encargó de administrar la herencia. Sin embargo, lo que llama la atención entonces en el caso es que Gabriela también mantenía una amistad con Sergio Sendel razón por la cual entonces ahora aseguran que el actor se estuvo aprovechando de esa situación. Con sus hermanos, con papeles firmados, llevándole dinero. Pues según el relato de Silvia, Gabriela con el paso del tiempo desafortunadamente cayó en una enfermedad terminal y perdió la vida. Y aparentemente fue en ese punto en el que Sergio se estuvo aprovechando de la situación para justamente en conjunto con su hermano hacerse cargo de estos inmuebles y sacarle provecho. Según la información que se maneja hasta el momento, una de las propiedades estaría ubicada en el Ajusco, en Ciudad de México. Sin embargo, también están involucradas otras cinco propiedades de las cuales también están señalando al actor de haberse apoderado. Razón por la cual entonces la familia Reynoso está buscando recuperar toda esa herencia. Hablamos muchas personas en todo el país y no solamente en el Ajusco a quienes nos han arrebatado propiedades. Sin embargo, al ser cuestionada sobre las pruebas que podía tener en contra del actor, Silvia estuvo mencionando que hasta el momento solamente cuenta con algunos testigos que justamente vieron a Sergio acercarse a Gabriela en sus momentos de agonía y que además el monto de la pérdida de este bien sería de 50 millones de pesos. Pero lo que más ha preocupado en esta situación es que el nombre de María Elena Saldaña, mejor conocida como La Guereja, estuvo saliendo a relucir en toda esta negociación. Pues presuntamente Sergio le estuvo vendiendo una de las propiedades de forma irregular, por lo que ahora muchas personas han comenzado a preguntarse si La Guereja entonces quedaría completamente en la calle. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.